Olvidado completamente en el asunto del turismo, la inseguridad, inclusive hoy en día hasta la limpieza, es una bronca para que la basura se pueda llevar lo que generamos allá en La Manigua. Manuel Felipe Hernández Damián, restaurantero del balneario La Manigua, reprochó que las direcciones de turismo, tanto estatal como municipal, mantienen en el abandono a ese punto de Ciudad del Carmen y durante muchos años los han excluido de las diversas festividades. Somos el patito feo, completamente olvidados en comparación de Playa Norte, todos los elementos se llevan a Playa Norte, le ponen iluminación, le ponen seguridad, lo ponen bonito y Manigua sigue estando igual que hace 30 años. Pero el gobierno dice, bueno Pablo que es el presidente, sé que es gobierno de todos. Es correcto, quisiéramos que se diera una vuelta por Manigua para que vea que está exactamente igual que cuando él agarró, no ha cambiado absolutamente en nada en La Manigua. ¿Y qué futuro entonces le ven si la autoridad no voltea hacia ustedes? Queremos, queremos exhortar, no solo a Pablo sino a la licenciada de turismo, que se den un recorrido en La Manigua, que vayan a ver inclusive el tema de la limpieza, muchas casas abandonadas, llenas de drogadictos, raterismo, porque seguimos abandonados, seguimos abandonados, es una realidad. Dijo que ante la crisis que parecen solo abren tres días a la semana para intentar subsistir económicamente. No veo por dónde, porque la verdad es un tema complicado el recurso económico para los restauranteros que hoy en día estamos, no contamos con los recursos. Todo el mundo conoce a La Manigua como la playa de antaño, quienes nos vimos, quienes no nos criamos, quienes no jugamos en Manigua. La realidad es que estamos abandonados, es una completa realidad.